hola sean todos bienvenidos a mi jardín creativo les dejo por acá otro vídeo de los que he tenido que reeditar por problemas con la música de fondo les dejo este tutorial es muy sencillito van a necesitar la mezcla de cemento caja de cartón donde viene la leche o los jugos y vamos a ver cómo vamos a pintar con un mantelito de crochet quédate hasta el final para que veas qué lindas quedan estas macetas no olvides regalarme un like suscríbete al canal si aún no lo has hecho que no cuesta nada y me ayudas un montón y comparte este tutorial con personas amantes de las manualidades y la jardinería y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.